Para el automovilismo argentino y sobre todo para mi ciudad natal, para Olavarría, porque ayer falleció un reconocidísimo piloto que había trascendido la frontera de la ciudad y era ya destacadísimo a nivel nacional. Murió Agustín Herrera ayer en un accidente frontal en la ruta 205 a la altura de Del Carril, ahí muy cerquita de Saladillo, una ruta que estaba en malas condiciones debido a las inclemencias del tiempo, por supuesto, no era el escenario ideal. Al parecer, un auto que venía en la mano contraria intentó un sobrepaso y se dieron un golpe tremendo, letal y fatal de manera frontal. 33 años tenía Agustín Herrera, iba acompañado por su pareja Sofía. Sofía tuvo heridas, pero se está recuperando, mientras que el conductor del otro vehículo también murió en el acto. Fue una situación que, por supuesto, llevó varias horas de reacomodamiento en la ruta, trabajo de los bomberos y la tristeza de Olavarría en general. Era muy conocido Agustín en el turismo nacional, en TC Pista Clase 2, fue su campeón en el año 2019 y actualmente lo hacía en la clase 3 del turismo nacional. Vaya un abrazo fuerte para su familia.